Vamos a ver los pasos para hacer nuestro primer pedido. A continuación, aprenderemos a elegir varias composiciones y subir nuestras fotos en el orden deseado para completar la compra de nuestro primer vídeo. En la pantalla de presentación, hacemos clic en Acceder al catálogo. Hacemos clic en la composición que utilizaremos para el inicio de nuestro vídeo. Por ejemplo, Dream Waves. Una vez dentro, podremos ver el vídeo de ejemplo pinchando sobre él. Hacemos clic en el número de imágenes y elegimos el deseado. En este ejemplo vamos a elegir 20. Hacemos clic en el botón azul para abrir el explorador de transferencia de imágenes. Se aconseja previamente, por cada composición, almacenar el número de fotos exacto en una carpeta local y utilizar un ordenador para realizar el pedido. De esta manera podrás ordenar tus fotos arrastrando y soltando, y la tarea se volverá más sencilla e intuitiva. Desde tablet o móvil se puede realizar pero el orden se establece seleccionando foto por foto, de una en una. En cualquier caso, siempre aconsejamos preparar un álbum por cada composición, con las fotos y tener claro el orden de éstas. Seguimos con el proceso. Hacemos clic en Elige un archivo de tu dispositivo. Vamos a la carpeta donde tenemos nuestras fotos guardadas para esta composición. Desde PC podremos mantener el botón izquierdo del ratón pulsado y arrastrar para elegir varias fotos, o pulsar la tecla Control y hacer clic izquierdo con el ratón sobre las fotos que queramos subir. En el ejemplo hemos marcado 10 fotos. Podemos observar que abajo aparece un recuento hasta llegar al mínimo de imágenes. Recordemos que hemos elegido 20 fotos para esta composición, por lo que faltarían 10 fotos por subir. Para esto, volvemos a hacer clic en Archivos locales, y en Elige un archivo de tu dispositivo. Terminamos de elegir las fotos que faltan y pulsamos Abrir. Mientras se suben, vemos cómo se completa una barrita junto a cada foto hasta desaparecer, habrá que esperar a que terminen todas antes de cerrar esta ventana. Mientras tanto podemos arrastrar con el ratón, subiendo o bajando cada foto hasta conseguir el orden deseado. El orden de aparición en el vídeo será desde arriba hacia abajo. Cuando esté listo, pulsamos en Hecho. Veremos un previo donde podremos comprobar que no falta ninguna foto y todas están en el orden que queremos. Al llegar abajo del todo tendremos disponible de nuevo el botón azul, con el que podremos volver a entrar en la ventana de edición para reordenar, modificar, subir o eliminar fotos. Si está todo correcto, pulsamos el botón Agregar al carrito y esperamos la confirmación de que ya lo tenemos agregado. Veremos que tenemos un producto en la cesta. Pulsamos la X para cerrar el aviso. Ahora podemos pasar por la cesta para confirmar el pedido o volver al catálogo para agregar otra composición a nuestro vídeo. En nuestro ejemplo, volvemos para elegir otra composición. En este caso elegimos 20 fotos. Pulsamos el botón azul y repetimos el mismo proceso. De esta manera podremos añadir todas las composiciones deseadas para la creación de nuestro vídeo. Ya tenemos dos composiciones en nuestro carrito. En este ejemplo, vamos a pasar por caja para confirmar el vídeo. Así que entramos al carrito. Comprobamos que la cantidad de cada producto es igual a 1 para evitar errores en el pago. El orden de las composiciones en la caja aparecen al revés ya que se muestra desde arriba la última composición añadida, hasta la primera más abajo, esto es normal. Aún así, podemos confirmar el orden final en la parte inferior de esta pantalla, en el apartado Instrucciones especiales. En este caso, escribiríamos, 1, Dream Waves, 2, Lyo Deva. Además, aprovechamos para escribir el estilo de música deseado, o alguna canción o grupo preferido. Esta información nos ayudará a la hora de asignar en la edición la música de fondo más acorde, que por razones legales será de uso libre sin derechos de autor. Después de esto, pulsamos en el botón Pagar pedido para confirmar la compra. Iniciamos sesión con nuestro usuario si nos hemos registrado, y completamos los campos en blanco en el caso que no estén rellenados. Ahora introduciremos los datos para realizar el pago. Enhorabuena, hemos realizado nuestra primera compra. Ahora recibiremos un email de confirmación de pedido en nuestro buzón de correo y recibiremos información conforme evoluciona el proceso de creación de nuestro vídeo. Según el proyecto, podría llevar entre 15 y 30 días, aunque siempre se intentará entregar cuanto antes. Cuando el vídeo esté completamente editado, recibiremos un correo con el link de descarga. Además recibiremos información extra para poder cambiar la música de fondo del vídeo por nuestra cuenta, si es que así lo deseamos. Se indicarán pasos para poder hacerlo de una forma sencilla y sin coste alguno. Aquí concluye este tutorial. Y recordad, para estar al tanto de nuestras ofertas, podéis suscribiros a nuestro boletín donde recibiréis nuestros descuentos y novedades. Un saludo.